Vamos a ver, unos delincuentes penetraron a una iglesia, pero no será la misma esa que yo presenté aquí. Vamos a ver las imágenes con relación a que una pastora, verdad, narra como delincuentes penetraron. A esa iglesia, no será la que yo presenté aquí el viernes, vamos a ver entonces, si es la misma, la quitamos una vez porque la presentamos el viernes, vamos a ver, veamos. Dicen que fuiste víctima de un atracado, cuéntame tú mismo la situación, ¿qué fue lo que pasó? No, es que yo le bendiga primeramente. Amén. Estoy denunciando a este hombre que llegó a la iglesia, supuestamente, él llegó allá y dio testimonio, se convirtió, él era de que descarriado, se convirtió de nuevo. Él pues estaba dando fruto digno de arrepentimiento. Llegó allá a la iglesia y tenía como tres o cuatro meses que había llegado allá. Entonces, yo guardo la llave frente de la iglesia, en una casa y en un formado. Y los hermanos, cuando yo llego tarde, yo iba a ir buscando la llave allá, para abrir la iglesia, en lo que yo llegue. Entonces, él fue y le dijo al hombre y a la mujer del formado, que yo le había dicho que le diera la llave para ir buscarme una cosa a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, andaba con otro ladrón y me llevó, donde yo guardo el dinero de la iglesia, en una cajita chica que yo tengo, tenía porque se la llevó. Y me llevó el dinero que estaba en la cajita, había como 30 o 35 mil pesos, y habían 100 dólares. Me llevó una caja de micrófono profesional que yo tenía, el cual me dejó sin micrófono. Y me llevó una comida grandota que yo tenía en el altar. Y me lo llevó, la vida costaba casi de cuatro días, cinco mil pesos. No sabe de dónde es, más o menos, de qué sitio. Yo no he puesto a pasar por cristianos, porque un hombre de Dios y una mujer que sea cristiano no hace eso. No. Él nunca fue cristiano. Él estaba preparando el escenario para hacer lo que es. Preparó el escenario, supuestamente él está impuesto a hacer eso, porque él no sabe. No saben de qué sector es, ni siquiera. Impuestamente y viene para allá para sin juego, porque yo no conocía a él. Entonces... Una situación bastante difícil. En el cual yo lo ayudé, le extendí la mano hasta lo que yo pude. Y aquí era un apartamentico que él andaba durmiendo. Ah, Dios. Bien, un joven, un señor, que él narra que él era de la calle, andaba en la calle desacatado, él dejó la calle, él incluso está trabajando porque ya él dice que no le interesa la calle, que dejó la calle.